Una vez también casi quema la casa Si me dijeron y no le hicieron como que nada No, porque están esperando a que construyan el jurado Yo creo que también se va a llevar como una semana de... De suspensión Porque es que en serio ha roto todas las hijas de puta reglas Y pasó casi quema la casa Ah, mira, eh, Luis, lo que me acabo de comprar ¿Qué de compro? Ay, Dios Pero ahora tengo que comprar un pantalón que combine con... Nah Y los pantalones que sí son bien caros Ya Ya me estoy uniendo No, aparece nada en amigos ¿Cómo que no? Es que usted está offline Ah, sí No, lo invito A juego de puta ¿Y por qué no se pone online? Mira, pelicito La perestroica ¿Cómo la dice este hijo de puta? ¡Muchachos! Le pasa respete Paso, Bruno ¿Cómo están? Nada, aquí ¿Cuándo es Minecraftcito? ¿Ya inició? Anda, yo le apago al fuego Es que lo inició antes pa' que yo llegara a la tarde ¿Cuándo es que me da? Juan ¿Qué? ¿Ya puso mi cuenta? Sí ¿Y eso funcionó? Pues me estoy conectando mal, mundo No me deja Pero no me dice que Es por Bien ¿Y si te pones online mejor? Hay una Se no se da gay Ya No me Hue puta ¿En serio? Espera Espera Un momento Ya Ya Hola 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 ¿Cuándo le dejo? ¿Vamos a decir? Pues lo he intentado Estoy intentando por amigos y no por la invitación ¿Pero usted ya puso mi cuenta como la principal? Sí, obvio What the fuck Ya, por fin Oh my god Bueno Bueno, hay que buscar a Juan Pi, 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 pi ¿Y los demás? ¿Cómo que yo le estoy viendo? 1.400 menos 1.000 ¿Cuándo le pones a la mierda? Que veros Que Juan ha tenido muy buena suerte con los cofres del tesoro Ya le dije que me morí y perdí resto de cosas No, pero Con los cofres del tesoro por lo menos hemos encontrado ¿Dónde? A ver, menos Sí Ay, me siento Ay, me siento Morí No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ah bueno que juegan forne Ah, llame uno ¿Cómo tal? Ok Acá hay un mundo que se llama así Muchísimo ¿A mí le gustaría hacer cocan tour? No ¿Por qué? No No Se ve muy gano ¿Dónde estoy? ¡Puta! ¡Oh! ¡Oh! Damián y si bien es al despawn Digamos los dos es que yo soy muy bueno Y me están matando Eh... Llegué, llegué Llegué Quiero... Mamerte Ahí está vivo Chicos, chicos Verónimo me sigue Chicos, Verónimo me va a castigar ¡Oh! Y ahora mismo, calme si Pero no se va a ganar su putazo Yo siento que esta torre está... Eh... Según lo que vi la otra vez en el chat Esta torre está quedando mejor que la... La antigua Un... 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 Sí ¿Cómo sabe, Juan? En mi opinión Por... El chat que se me hizo Un... 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 ¿Tu cuentes la caña de pescar? Ehhh... No, no, no No Bueno, muchachos, yo me voy Voy a bajar más cara de pescar Pero me muero por ahí Un... 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 ¿Dónde vamos? Tengo que hacer cositas Entonces ya ven Acá es el marico Vemos Y hay... ¿De qué? No lo ha tenido usted, eh? No 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 Eso no... No Pero esa madera no es del NERD? No... Nooo... Gilberto, la... AAAAAAAAAAAAAA La del cerezo La del pedazo de hoy Que la del pedazo La del pedazo Damián Que la del pedazo ¿Cuál es esa? Voy Voy Dígalo Luis, dígalo Voy Chicos, ¿ustedes no les pasa que cuando no se ponen guillos Se les marca el pipi? A ver hasta cuando me pongo ¿Cómo? Que a mí hasta cuando me pongo Es una mentira Se les da ahí con un langar, buto ¿Quieres ver? Bueno Está Que Luis está de un goloso Bueno Las Crismas Pero paga, ¿te traigo algo en la casa? Eh, no Pues lo mejor que podríamos traer es comida Voy Voy La La Sui Ni ¿En la primera aldea hay camas o no? Libinar desde ¿Qué? ¿En la primera aldea hay camas o no saben? No sé, la verdad es al día de ala No, ya no Antes ya no Antes ya no Pero paga, ¿me quieres acompañar? Ah, pero ahorita termino la cosa de esa Ok Y es que voy a... Explorar Listo Listo Venga, aparecen un poquito, se me creo que no todo bien No Olé, es ca... ¡Ahí está lloviendo! La casa cuja rojo Uy, la casa cuja rojo Uy, la casa cuja roja Sistema roja Uno Uy, la casa cuja roja Sepan que es el duro, hermano me voy a explorar voy a explorar muchachos me voy a explorar voy a explorar me protegaron como que la primera donde vamos la luz tiraron re mal mire quien lleno quien lleno mi casa de lo que es para matarlo ¡Luis! me siento que es una mierda es que al principio el turbio la había muchos amotras verdes ¿ya esta adentro? no ya quisiera no me pongan ya estoy llegando ¿ya estas llegando a la casa de los gays? si sos papaparacujifo no yo boté la lana que tenía mire igualmente en la isla hay mil aduejas Juan en su cuarto es que no he llegado no se porque esta tan oscuro que miedo ah pero mi cama sigue ahí la que usted puso uy no señor por ahí alguien se lo habrá quitado no se me mira please o no esta en la casa yo si en la casa no igualmente acuese en mi cama si quiere y se muere si jajaja no veo lol qué asco qué asco de cofre qué asco de cofre es tan difícil llegar, uno solo evita la postilla el huevífono pero padre no puede llevar mucho no puede llevar mucha comida porque perdí mi caña a pescar no, ya está muy diferente no y también se muere ya ya está y la existencia es más carista al silbo como dieta no camine hay uno La correa Lo mismo es que puedo hacer Lo peor Jeronimo es un cerro oscuro Ahorita lo termino La estrella de la muerte Que me da una peli Propave What happened? Traje Comini ¿Vivo el McDonalds? El McDonalds Oh my god Propave Si ¿Vamos al Nether o miedo? No tengo miedo Yo quiero ir cuando llegue Ya que no tengo nada mas que hacer Hágalo Si se te cae en su puta casa como que no tengo nada mas que hacer Hágalo 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 Conseguí 40 diamantes solo ¿Alo bien Jeronimo? Si Pero para ver entonces Bueno consiga primero los diamantes y ya se los construye En Huston Que es que Que es que así Así llega El subviol de los mamertos Mamertos Mamertines No 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 Ni No Si No 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 Esquina Eh, eh, para la mina ya no necesito necesitar Tan chévere Ah, lo puse mal Pero papá Guajate No, ¿qué está haciendo? ¿Está terminando el libro de Bilbo? Apenas voy a ir decidiendo capítulo Mamerto, mamerto, mamerto de moda Tinte rojo, ¿para qué sirve el tinte rojo? Para nada, ¿cierto? Para tinturar dos rojos y ya chinche Con una remolacha Voy a conseguir unos botas de cuero con la cañeta que Carlos va a poner Vea, Damián, que en el video que tengo con cuero, eh, perdí, eh, un bote en el cual tenía como siete cañas de pescar encantadas Una, tenía suerte marina, cuatro, irrompibles Y desde el hecho, pierde la armadura De diamante entera, con hacha, con pico, con palo, con spa Uy, qué agonorrea, Juan Y tenida, y tenida Qué triste, gordo Cómo lo ha perdido, ahuevado Eh, ¿me ahogué? Mariega Para... para... para respirar, y no respiro y se ahogó ese muñeco ¿Cómo es triste? ¿No está en el hecho? Vamos al leer, al leer Nos encontramos una fortaleza de pibes Ay, Verde Y conseguimos las encantadas de hierro, de diamante Y va y me mata un piglin, coge las cosas y se pierde Y lo peor es que, después, volvemos Recuperamos todo y encontramos hasta más cosas Y baja, Juan Y me queda, en la interpelia del leer Ahí, solo, esperando Y me pego un gas Y me mori No, no me me dio gas Sino porque Al disparo el gas Se movio a la izquierda Y a la izquierda tenia un barranco Y se cayo No agalaba pero se cayo Y ahí si perdimos todo Y ahora te siento Teníamos como 8 manzanas de uno encantadas Y ahora te siento Ahorita te volvió Porque yo me cago, recuperé todo el miedo La recuperé Y se volvió Warrior O es muy salado O es muy malo No, yo tengo la de suerte Y en especial en el mar Y en el nerd No, pero le da muy mal Pero soy muy mal Pero tengo mucha suerte Así que salir a explorar conmigo No me tienen que proteger y ya Pero yo tengo mucha suerte Hágalo Hoy vamos al nerd Hágalo Pago un creeper Vamos a hacer Los 3 mosqueteros Yo soy el verde Yo soy el gay No me llen Jajajaja Hejeje Hejeje No me llen Entenderado Que Luigi que estará hablando Oñerito Pichimorios El bar El ONA A ver reaccion en directo del porno Porno gay Si ONA que amanece que mami Si esta ahi Si esta ahi Que ya hubiera llegado hace harto pero me detuve Y ahora a pincar Semen Y ya nos veran Que ¿Puede? OLE 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 jajaja me salve de p*** me salve de meterme en los que por el p*** loo ay luigi perrini miau luigi usted ya cago su casa? si no es que lo que necesitan que necesitan que no quiere hacer aves pero de que? normalita o pintada o que? ay la mata? vaya vaya chinche uy nero que me mato aca hacer ole que es lo que le pegan a ustedes ole que es lo que le pegan a ustedes ole que es lo que le pegan a ustedes moza moza asi me mata ay juju ver ay no 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 yo uy de lechimbo chambea jálame la verga ya ya llegué me llevo a la casa ya la ve me faltan 400 bloques y ya adios y se murió en la mierda y perqué todas las cosas que huevo todos los naufragos que están de camino a la casa ya están reluteados no uff obvio marica esa mierda te luteo el primer día encontré cosas de usted que 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 bueno el cual que que de casualidad estas una pereza no 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 para recogerlo ya es que estoy recogiendo comita en donde están las andigas pero ya llegué esto es inem yo creí que iba a ser más difícil ustedes dos nombran eso muy difícil hola imamertomilo y juanputilo chambeam o le deberíamos ir a minar juan para que se consiga el galgo de hierro y yo necesito carbón usted por hierro y yo por carbón le parece justo no que yo necesito carbón bomarica al revés aaa esto es todo puto gay puto gay tío ya 50 bloques chambeam hola brazo jita suеди y esa casa tan hermosa ¿Es sarcasmo o es verdad, puta hija de perra? No, yo es sarcasmo, ¿qué hace? Le voy a decir a Luis Yo llego a la canción A la canción A la casa de los super panocha Bueno, Juan, ¿dónde está? Aquí Voy para allá Me va a presentar mi proyecto más grande ¿Alguien tiene camino? No, gordo Ya llegué a las coordenadas exactas donde Luis me dijo y no veo nada ¿Alguien? Me dijo 1400 y 1800 menos ¿Cómo que menos 1800? Es menos 2800 ¿Qué dijo? ¿Menos 1300 menos 12 fue al revés? No, me dijo menos 1300 y menos 1800 ¿Volvi? Es 2800, Juan ¿No es 2800? ¿Qué? ¿Normal? No, el menos ¿Ven? ¿Uno? ¿Menos 1300? Ay, me faltaron otros 1000 ¿Dale? ¿No? De verdad yo no estaba en la casa ¿Sí o no? Era el mismo palomino de Tancur Exacto Venimos yo acá Así No, 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 no Ay, me faltaron No, 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 no Chamea Alaa 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 Lo que me has dejado de lutear Luteela como mi culo ¡Ee! ¡SUSCRATS! 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 Marínaco, 5 ¿Se encontras a Sandwich? Que gamers ¡Chambeo! Se te olvida Se te olvida Se te olvida Que me quieres A pesar De lo que dices ¿Qué tal Sandwich? ¿Yo qué le paso a Sandwich? ¿Yo qué le paso a Sandwich? Sí, mamerto Señor Señor Y resulta Que no soy de la estatura De tu vida Un gol de Nacional Sí, gol de Fichional Sí, gol de Fichional De Nacional Sandwich ¿Usted sabía que Luigi es calvo? ¿Cómo idiota? ¿Qué le pasa? Luigi parece re duro ¿Qué le pasa a Sandwich? ¡Cálmese por favor! Sandwich hackeando el server de los panas ¿Qué le pasa a Sandwich? ¿Qué le pasa a Sandwich? ¿Qué le pasa a Sandwich? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa a Sandwich? La ciudad de Sardegn Venga lo llamamos forma merto Sandy ya no más Sandy me estás asustando Me trajo un Kiri per al lado por ver el celular Quipor omg ¿Estás jugando con la boca? ¿Aquí está jugando con la boca? Está ahí Chupando los joysticks ¿Vale? ¿Sabe qué puede hacer? Llénele la casa de carteles que digan testículos Encontré el portal Está flotando en el aire, en el agua ¡Ya llegó! Llegó, felicitaciones Juan ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Tiene los chucks como A2 Sí, creo El que tiene los chucks A2 es un técnico Uuuuuh Uuuuuh ¿Qué está pasando? Chicos, Andrés se está hackeando ¿Quién tiene un castillo arriba de un palo? Adivine Eso es puta milo Eso está horrible ¿Cierto que parece un pene? ¿Cierto que parece un penecito? Juan, ya llegó Ya, estoy acá en los cultivos de ellos No sé qué Ya llegó, ya llegó, ya lo recojo Para llevarlo a la agencia de vidas Porque hay dos portales No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que ya no cayó Tengo a medio corazón Ay No Es que era fuera de internet, vamos a dar un sanduich hola 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 está hackeando el diatón pues está perdiendo por de nada con uno los va a empezar a sacar a todos los otros les voy a robar los datos de playstation estoy viendo cómo subir sin morirme ay juan se acerca el fin de los de los panoches sí para mi casita sí que dieta porque soy yo a ser y alguien me votó sí juan yo le he y si acá le es otra concha de nautilis Bueno, mire, eh, Damián Es que Juan estaba allá arriba Y el mal, en vez de tirarse por acá Se tiró por allá Te eres una hueva, jajero Bueno, ¿qué tenía? Bueno, ¿qué tenía? ¿Qué pasó, Juan? ¿Se murió? ¿Sí? ¡Noooo! Espere, espere, que lo está haciendo en nuestro inventario Cue de puta, nomás Por aquí volás de nieve, marica Acá vale unas cosas del Juan No vuelas de nieve, hombre Ahí lees esas cosas del Juan, chubo No, no, hágale, hágale Esa buena papá con el Juan, chubo Sí Ah, vele acá hay más Así O sea, Juan tiene que volver a hacer todo el camino Sí Ah, Juan hable Me está llorando No Uy marita Y yo 3 Juan por favor Eso es algo normal Si Chico me va a quedar cerca sirviendo mi almuerzo Me va a quedar acá con armadura De hecho le cogí cariño al camino ¿Cierto no? Y dice ah que lindo árbol por acá La montaña se ve tan bien Si ya sabe que por Que por la costa de piedra Está bien y que ahí para adelante Tiene que andar en diagonal Juan está re triste Desde que me dieron las coordenadas man Me tocó hacerlo otra vez ¿Quién se la vio man? Luis Pero Juan es que se lo escuchó bien No me las mandó por whatsapp man Vale Pero bien Se va allá No mal pobrecito Pero bueno ya viene para acá No le voy a dejar No me la voy a dejar Voy a dar cositas y me voy a talar Yo tenía mis tablones contados para que no me los vayan a robar Damián, damián los direños Más o menos cuantos tablones recobó límite Yo lo tengo que vomitar el inventario de esta Se la quiere hacer ya La hagas una hacha de piedra Y empieza a talar y a talar y a talar Aquí le gusta el grupo actualmente el atún Muy bien felicitaciones a todos felicitaciones Se ganaron una chupada de pipi Venga al minuto Venga al minuto Venga ya ¿Te animo? Sí, ya lo compré ¿De verdad? No sé por qué tenía remolacha ¿Qué putas le pasa por la cabeza? No sé Eh, Damián yo tenía los tablones contados No me los vaya a robar Pero yo sí ¿Para qué quiere esa mierda? Sí O sea Luigi Ah no Le voy a bajar acá las cosas ¿Para qué tiene el Juan? Déjelo en mi cofre que no tenga nada Tiene el cofre que no tiene nada y le he tom Ay, pues esto También se alcanzó a ver mi personaje iluminado No ¿Dije usted? ¡Me morí! ya ya lo tenia pero usted se lo compro no recordando lo que voy pero no lo compro que? oh que putan luis GERONIMO ay quiero llegar a GERONIMO mamer todo el survivor hay uno y hierro para dos jm esto nos de como procesar jm ay ya no va a coger mas madera jm jm y que se cacó mía ya es rescaso pero harta si ya tengo un momento yo saco de chuletas mira mano pero de donde consiguió otros animales acá en la casa no sale ni uno pero es que ya no se ve en la casa yo lo se por eso le digo y si me hace el favor en respetar la casa y si me hace el favor en respetar la casa y usted ya le han chupado el pipi y lo se si si que juan mi novia es tu marico bueno juancho ya tiene la casa construida se mori le voy y se murio le paso la juventa de clasica la puta pa de clasica y y y y y luís usted me dio las coordenadas mal si le dio menos mil le dio un mil incorrecto y y que mame harto es el luís juan eh luís creo que te metiste en el agua creo que se juan se habla mierda yo leí las mil cuatrocientas no la otra se la dio mal no es dos mil ochocientos es dos mil ochocientos y yo y que dije mil ochocientos ay juan se habla tanta mierda vea whatsapp mandes quinchos y envíelo al hijo del vicio y si es verdad lo que esta haciendo juan un castigo para el vicio lo va a editar lo va a editar ay igualmente ahí se ve ya ya tome captura y se la va a enviar al envímelo a mi envímelo a mi envímelo a mi ahorita dice dos mil ochocientos y yo bueno esto es un imbécil lo va a enviar a un niño en bogotá no 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 es dos mil ochocientos o no es dos mil ochocientos pero igual no es mucho la diferencia no no pues si es es onder dot aj igual igual esto lo que caminar eso y más cuento después sea resale como tiene agregador Mask Hey que tal amigos Amigos Y yo Luis de quien nos vas a hablar Ya vamos a hablar Nos vamos todos juntos acá en mi casa Luis y le hace falta a Juan Camilo ¿Cuál y Juan Camilo que le paso? Porque no vamos a con usted Ehhh ¿Sabes que es lo que le paso? Se le fue la luz Mmm, eso me hace una excusa Por ahí Por ahí Y either a alguien No puedo decir Es totalmente cierto Luis De verdad Felicitaciones Parece que este capítulo van a pasar todo el día Afuera de la casa buscando Es así de putas bien interjas Qu준ó 30 de esos man collegentes que hay Ya tengo 22 ¿Pero puede mirar este cofrecito? ¡Mira este cofrecito! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿Lo ven? ¡Oh my god! ¿Y la comida? ¡Ah, Herodos! ¿Tú hago un cofre para comer? Yo le estoy hambre Por favor, tío ¿Qué están haciendo el proyecto? Kilos de pasta La pasta La pasta, la pasta La pasta Kilos de papel Pero ya te di comida Es que estamos en Ceraminota Ceraminota Minesota Y me azota ¡Uy! Para el escritor ¿Pescado? ¡Pero que Herodimo allá en el cofre! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Parece Green Bull I'm very happy I'm very hard ¡No! ¡No! Es que hard Significa como... Es difícil, pero otro significó como... Llorando la emoción Entonces cuando estés feliz Y... I'm... Very hard Ni idea lo que hay ¿Pero que hasÍ? ¡Pero hay este... Tampoco la emoción El daos se me hice cantando Buen ¡Eres...! ¿Cuántos se necesitaban? ¡Pero! ¡Pero cabraseamos, Juan! Pero cabraseamos, Juan Ustedes ya se fueron a minar también? No Seguro Seguro, yo si Cuando yo me voy a minar, todo el mundo se fueron a construir Cuando yo voy a construir, todo el mundo se fueron a minar No, yo estoy minando ni Jerónimo, pero yo no se que estoy viendo Se me lo paga Se van a minar y yo te voy a construir ¿Sabe por qué le pasa eso? Que todos los primeros días hice cuando hice un putamilo Ay si, maldito agaricioso Si bien, me dice más malignos hijo de puta para minar Pero es que se lleva a la cueva una zanahoria Luchino critica a los demás y no quieren que lo critiquen Ya está ando Lucho critica Critica a todo el mundo que es lo que a mi más me gusta escuchar Bueno, me voy para la casa Ya voy Oye, usted se considera mamador de pipí A ver ¿Por qué cambia el tema? ¿Por qué cambia el tema? Hmm Juancho le utiliza un poco de su madera A ver, cuatro cobres, cálmense Cuatro por ocho Cuatro por ocho, pinocho Cuatro por ocho, piense rápido De las olimpiadas matemáticas ganador ¿Me respetan la casa? Sí señor No, yo estoy con potenciación, no, con potenciación no Pero no, has ganado olimpiadas, ¿qué está pasando? No, yo ya ganaba una ¿Y qué segundo lugar en esta? Uy, nos cayó la reta Nos hizo así, ¿verdad? Pero no, 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 no Ustedes cuántos han ganado, dínos eso Yo tengo una medalla Yo tengo tres medallas por espíritu deportivo cuando nació un culo Así que, no respondo Muy bien Luis, así es Ya llego ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Pero qué pasó, Ero? Pues que una etiqueta Pero, pendejo gay Va a dormir en su casa, mientras listo en el restaurante No, 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 quédese en el muelle, en ese puente que hay ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué es en el muelle? ¡Billy, cállese! Sí, Billy Desde que por la culpa de Luigi me mate Si no hubiera sobrevivido porque no me pongo Por eso, pero si hubiera tenido más razones Por su golpe Hubiera sobrevivido Así que, chicos, fue culpa de Luigi Luggy gay, Luggy pendejo gay Luggy pendejo, búbola de cabello adorna mi alma porque me matan me matan a mí me respetan a juan me hacen el favor mandamiento número 7 respetar a juan un mandamiento y quedó solo a juan que épico la verdad pero pabe llegue rápido a las cosechas que quiere juan que que baje tarrico de puta esperate donde esta dañero que llevo su hora que por ahí no ha llegado a la puta casa no este hijo de puta me hizo mira esta es la perra casa espere que es ahí que se lo juro que no me demoro si yo se por eso me voy a caer acá como que me morí no 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 casi casi me caigo en una mina pero muchas gracias que no 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 Vamos ya Sabes que a que me recuerdas un solle!? No Ah, el de las montañas de nieve Ya de lo atacó esto Mamerto 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 todos porque la noche esta heavy esperes que yo recojo a Juancho uy niero que paso ah se le fue el internet a Luis a mi? niero que paso, si se me parece uy doble hijo de puta muchas veces que ahorita mi papá esta viendo Breaking Bad así se tiene que ser literalmente esta ahi y igual que groll mimeimeimeimeimeimeimei gracias con y juan estoy en los cultivos de caña baje rápido pero cuando lo veo maría no grito que no es eso porque se agacha o marita se agachan el culo venga 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 no 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 espere ya le di sus estudios no es nada juan lo espero acá afuera ah espere donde dejo mi cama no venga venga su así ya le di donde deje su cama espere su onda luigi juan donde esta lo mio Damián yo lo tengo venga ah ah entonces tienes Damián si ese puente tan exótico lo hizo Luis y yo lo hizo Samus con Luis pero no te he mirado jamás ah ole juan no se puede poner así mas grande de verdad bueno gracias puto camino juan va a llegar con jero papa ya guarde el check win en la casa ya vamos Luis ya amaneció para que vamos a dormir no se no se puede pasar mas rapido ah si llaman Luis no llaman Luis no llaman Luis pero esta cama con permiso venga a ver aca que mierda es juan mire hacia allá uuush tamba canasta mierda mire 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 estoy quién es o qué venga pues mío cuidado hijo de puta pero guana motra ojo se matan marinas mire la torre de los panachitas de quienes hay doctor qué opinas al respecto juan cuál bueno acá le da azúcar por si quiere una una cama ya tengo bueno dos tres cuatro a ver Luisa ¿sabes contar? shhhh shhhh pero que opinas de mi skin esta una mierda te presento a Juan carónimo palominio de Tancur también la espada si como acaba de llegar al sur vial de las panochas ah quiso asi que le di un pene la boca un poquito menos roto ay piro pues que mucho más quiera que le di por el culo jajajajaja me puedo que hacer esto? la espada' Si No Juan, sea serio Juan sea serio Si joder Juan está ganando una folladita Vea lo que tengo Yo solo tengo 3 Deberrito ¿Cuánto me hace esto? Ay mi skin se apagó Muchachos Brindis No eso mata Guarapo, comas el guarapazo Juan pongaselo Bueno, uno, dos, tres Tiri De mi dentro que sonaba스트 me perdonan que me vaya a masturbar Juan, ¿qué más de esa mierda? Uy, eres un reemborrachado de bailao ¿Puedes ver a todos mis muchachos, marica? Damián, ¿puedo coger sus cosas? ¿Cuál es cosa? Guárdala en los cofres, porque vienen donde estés Uy, Spawn Sí Marica Hágale Si quieres coger, hágale, madre Pero esta razón, no deben tomar, muchachos, mi vida Usted que sabe Jerónimo, tomar es lo máximo Ya, ya, ya Pura droga, pura droga y sexo Pero pa' ver Sí ¿Puedo coger un cofe? Quiero, ¿dónde viste este barco? ¿Ahí? En el barco Sí, aquí, aquí, miro Ah, en el barco No, espere, hago uno y guardo mis cosas ahí Ah, sí, guardo mis cosas ahí O hago un barril Hago un barril que queda más estético Abri las campanas No tengo nada Uy, marica, qué rico, perro Uy, marica, qué rico, perro Juan, vaya con un barco a la isla Barcos y putas, Juan Ay, mierda, me mate Parece que va a ser un barco a la isla Hágalo Juan, vayase de barcos y putas Con las cosas de Damien Ole Una pregunta, chicas Pregunte Eh, las colinas de la casa es dos mil ochocientos No Mil cuatro, menos mil cuatrocientos Menos dos mil ochocientos Ah, ok, entonces estoy llegando a la dirección con renta de Luis ¿Cuánto se necesita para un pantalo? Ah, me faltan dos, ustedes no tienen hierro Sí, hay cuatro hierro que yo solté Que tengo tres de hierro Era para un frito, pero se lo regalo ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Geronimo, dónde guardo el hierro de Damien? No, yo lo tenía Porque le pasa a par de puta y cueputa Setenta o le marica, setenta ¿Cuánto tenía usted? Tres de hierro Ah, olvídate Ah, esta perra lo cojo sin permiso Más Ocho, once, menos Lo tengo Siga así, Juan Siga así Siga así que así le va a ir en la vida Yo creí que era el mío porque yo también tenía De adorarme Ahora cojeme ¿Cómo? ¿Jerónimo, pues recoger? Eh, Juan Pues recogerá No, no, yo lo hago No, 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 no Chepo, no, 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 no Ah, sí Ay, sí A la mía en lunes Dejenla acá, corrañero Con Amara, Amara que linda Ah, Nanín, yo soy la mamá Y el esposo de mi mamá Soy Giovanni, la familia de a mí La mamá bailarina 77 A mis hijos regañar pero no boletear Se grabó de fondo No boletear Es no regañar ¿Cómo va el Olimpo? Ay, Aña, Nanín Esa mierda no, es un hijo de puta culo Jerónimo, es que sabes que estoy haciendo Necesito hacer seis penes por el culo La verdad es que estoy buscando materiales Para hacer una fonte así bien bacana en la entrada Con el aerolimpo, como al puente, dios mio Jerónimo, usted que hace? Describe un puto libro de mierda que lo voy a quemar cuando lo acabe Un libro, un libro, un libro No un libro, un libroazo Ay, mieritos gay ¿Donde está él? En la menos 512, menos 1200 Osea, en la puta mierda de la casa Nooo ¿Tú me amas? Pero, si guardas mis cosas El amor es lo primero Pues si, 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 ya estoy en la casa A ver, vea, usted tiene 12 pescados crudos, los puedo coger, tiene 21 cocinados No, Juan, mierda, no seas ufílico, que asco ¿Daniel? Dígame Ah no, es el Luigi, Luigi que hace coso yendo, ah no, es el piso de Luigi Quizás en la casa, Jero Si Opa Si Eh, pues Si no me han ido por abajo, pero es una montaña, pero bien Si Uuuu Están criticando, Luigi Es que que más mierda Liggy 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 Ok No Liggy Prich No ¿Como? Sí Que por el culo te la himco No, no 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 Ay R regarded ser que está chistos, el chiste No se pa esta no intento No, no No matares mi esqueleto por favor no Si,ա te tienes razón de hablar,la ¿Dónde la tiene? DPS Es que empecé al Zulb es el de los cacorros Yo leí el idiota de Sandy Ay en el libro Ahorita le haces una cubremelada ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una copia no, no se puede nacer ¿O no sé? ¿No? ¿La imprenta? ¡Oh, no! ¡Ah, ya cojan más bien! ¡Cojan más bien! ¡No, madre! ¡Cojan más bien! ¡Voy! ¡No! No hay monos de ría ¡Para mal rírsela acá, corraba! ¿Qué opina el doctor Emanuel Sánchez? El doctor Manuel Manobrava ¿Dónde está el doctor Manuel Mano Feliz? ¿Qué? Pues, marica, la nieve es un lugar bien heavy por la noche ¿Qué chingas de juego, marica? ¡Ah, no! Es que es el server de mierda Marica, hice un puto bote Me subí y desapareció el bote Potacio Yo creo que es un comportamiento muy potasioso parte de mí Yo creo que es un comportamiento muy potasioso parte de mí Potacio ¡Dame en el potasio! ¡Voy! ¡Potasio! Es que llegaba Juan ¿A dónde, Juan? A la casa ¿Qué asco, tío? Juan ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué va a coger por dónde? ¡Ay, no me trajes los dos! ¿Qué Juan? ¿Va a coger por el culo, hijo? ¿Cuánto me llamas? ¿Qué Juan? ¿Agarse es donde quieras? Juan, cójame ¿Y desde dónde inicia el mío? Desde Uy, marica, no sé cómo mostrarles Desde la... Desde la casa, ¿eh? ¡Olé! Una pregunta ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Desde mi casa para arriba Desde mi techo para arriba Ay, marica, me voy a morir No, no ¡Cójame! Olé, ¿cuáles son las putas coordenadas de la casa? ¡Uff! ¡Esto está una gonarran! Marica La cantidad de esqueletos que hay en este puto bioma No es normal Una verdadera de nadie No hay no Desde acá, mejor dicho Es que es que los talones lejos No hay no 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 ¿Como, eh? ¿Y esas mesitas de Crafty o estaba muy bonita? Sí, ¿cierto? Tengo la zona de Fortnite, a ver, cae 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 Fortnite de Gamer Cae cae cae, ¿no? ¿Dónde está durante? Ja, salió mierda ¿Dónde despeñaste? Ah, yo me acuerdo cuando yo llegué a hacer esto ¿Dónde está la mina? ¡Tá! ¿Dónde está? ¡Los cerca! ¡¿Yachofí muchacho?! ¡La mierda marica! No marica no role a sandwich porque hay cobre y regados por todos los alrededores ¿Y por qué hay una oveja azul? La oveja colombia, respeten. ¿Ustedes no tenían un estanque con ajolote? Sí, pero... ¿Una acuna pasó y se desbordó? El incidente de la torre con los pajas. Ay, yo necesito el cuarto de él. Es una nube. Ay, es esa mancha en el cielo que tiró. Es esa mancha en el cielo que tiró. Pero es una mancha. Manchada la va a dejar de decirme en el culo de su madre. Ay, la mancha. Yo soy Kenneth. Es que pareció el jardín botánico. Hola, un toque gay de cacorrada. Es el viejo, el viejo. Ah, abuelito, abuelito, abuelito. ¿Qué pasa? ¿Te gusta Luigi? ¿Te gusta Luigi? ¿Te gusta Luigi? Con Camero le volvieron mierda a la casa. Marica Luigi, es que usted se pasa, añero. Y justo se unió el man este. No voy a investigar. ¿Qué pasó? ¿A quién? Con Camero. Marica. A ver, ¿quién fue? Ya, hablas en serio. Porque es que esto ya es otro nivel, marica. Ya se pasaron a lo bien. ¿Les va a ser sincero? No fui yo. Yo estaba, yo estaba con Gerónimo, eh. ¿Será? ¿Será? Yo creo. Porque el hijo se ha caído el viejo de los espanacios. No creo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó aquí en casa? ¡Olé! ¡Olé, hijo de puta del guadañero! ¿Qué? Cuidado, se me lleva todo el pirolut, ¿no? ¿Qué? ¡Juan Camilo! ¡Ay, marica! Mmm... ¿Juan ya llegó? ¡Sí, ya estoy aquí! ¡Ah, la tarde de Juan Camilo fue de aquí! Está todo para ir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Ya llegó! ¡Ya! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ay! ¡No! ¡Pero está tranqui! ¡Uy, marica! ¡No! ¿Quién fue? ¿Pero la casa de Juan Camilo está bien? ¡Claro! Ahí está la autista del grupo. ¿Debajo? ¿Qué? No está bien. No, ahí. Y terminando de boxeo. ¿Qué? Uno de los ganando en la prueba RECO nacional. ¡Que mierda! Sí. ¡Uff! ¡Vabe bien! El partido de los eliminados. Sí, creo. ¿Qué pasó? Que se decía que los apacen a que ellos se salían. ¿Qué pasó? ¡Juan Camilo! Perdió. Perdió. ¿En serio? Ajá Contra el poderosísimo y auténtico atlético no ha sido PAN Como idiota Míralo Voy a hacer un millón de escudos del nacional en Minecraft y los voy a pegar en toda la hija de puta casera como los quiten Es un momento Luis es de millo Así que nos apoyará Dice al rincuente nacional Como el que no se dé culo Es pa'l culo Que le gusta por donde Luigi Uuuu No, porque no se escucha tan bajo 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 Camilo está hablando, yo ni siquiera lo escucho No, porque no se escucha tan bajo No, porque no lo escucho 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 Jóganse a Juan Camilo por el culo Víjima la vida Que fastidios de bioma Puto mar congelado de mierda Puto mar congelado de mierda Ahorita Luis Imagina que me... Imagina que me... Imagina que me... De otro lado Aquí nos está atacando mi puta Anderman Ya, ¿te escuchan Damián? Vamos Damián, vamos, 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 vamos Si le dices eso a mi casa Damián, mira Mira Damián, Damián, mira Vámonos Es que... Mira Damián De donde mi casa está rota Esquivo todo el de la torre Puta... No, la casa está bien Te quime toda la torre, lo desplazas en survival y lo matas No me importa En survival de los que amenaza ¿Qué están? Bueno Luis, ¿dónde están mis cosas? ¿Qué? Ya se las dejé en el cofre de... Eh... En uno de esos cofres están Señor ¿Qué están? ¿Qué están en el cofre? ¿Qué se va a llamar? Según la puta zorra Está bacana No, Ignacio, él dice gay Ay, me traje otro Va pisando el pastirapatapsto No, no, yo no veo mis cosas Ya me robaron entonces Luis ¿Ah? Yo no veo mis cosas ¿Y quién es él? Ah, ya las vi, ya las vi Por allá Damián No, no No, 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 no ¿Estás fijando tu área de la vina? ¿Qué está vina? ¿Qué está vina? Dejo mis cosas ahí Nooo Pero ¿qué le haces acá? Ah, el de Bacambre Creo, creo A ver, veamos la casa de Juan Está bonita Ya Uuuuuu Juan, ¿dónde está su casa? Allí Es eso invisible Es que le puse... Juan... Ahí no hay nada malparida Juan, mis cosas O se forma la de troya conmigo Se perdió, vealas Vealas acá ¿Cuán? ¿Cuán? ¿Cuán no ha hecho caso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Juan, se lo creo que no... ¡Olé! 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 ¡Luan y mi arco! ¡Yo estoy en el barco! ¿No va al arco? ¿Este? Sí, sí, sí No, lo otro es que yo tenía... Digo, la caña de pescar Usted no tenía caña de pescar Yo no la encontré ¡Ah! Tenía maldición de... ¡Ah! Juan, venga Juan, venga Pero mismo, vamos al nerd No cojan... ¡Ay! Juan, ¿se va a quedar ahí? ¡No! ¡Espere! ¡Olé! ¡Mis flechas! Usted me las dio también Bueno, tú hace... ¡Muy marita, tú hace! ¡Ratio! ¡Juan! ¡Ya! ¡Corra, corre! ¡Eche el pique! ¡Eche el pique! ¡Ese está peligroso! ¡Ay! Sí, pero sí ¿Qué? Producido la fortaleza Creímos, nosotros somos mierdas Se lo que se nos pegue Quiere que le... Que se la toque, entra Bueno A ver, vayan al primer portal Y creo que les puedo dar la memoria Por donde queda No, pero la fortaleza Es que me dio las coordenadas Sí, pero es que para llegar a esas coordenadas Es un fastidio porque está casi por medio de la lava Además, el lugar donde yo llegué Está lleno de escaleras porque yo una vez intenté recuperar mis cosas Marica, si recuperan el arco Gabriela, les doy un beso, les doy un diamante a cada uno, se lo juro ¡Ah! Muchachos Muchachos Muchachos, vamos, 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 rápido Imagina, que me retan el tren Chachos ¿De qué arco había? No, es que hay un arco que yo tengo recheto de dinero, que lo perdí Le pusimos el Gabriela porque es el nombre de una piroba, que detesto pero que tiene el arco marica que no tiene juan esa mierda mata a cualquier un mierdas obviamente juan es que esta mierda se compara y lo que yo leí entonces eso debe estar le duc lo de mierda el dc toco el dj puto a culo el dj puto a culo el regalo Juan y todas las etiquetas y monturas que yo tenía Yo las tengo Ya se las doy No vale A ver, espere Ah, no, yo no quiero ir en esta casa de mierda Hola muchachos, yo les espero para entrar al portal Yo les siento al barco ¿Qué barco? ¿Barcos y putas? Elión, ¿dónde pido a construir? Hola, mi hacha con ustedes o retiné fila 1 Y este culo, ¿no? Dime ¿Cuántos saca? ¿Cuántos saca? ¿Te gusta? Ah, bueno, no me sirve ¿Te gusta? ¿Juanca, te gusta? ¿Qué? ¿Juanca te gusta? Juan Carlos, ¿bodo o qué? ¿Bodo, coges las que se te deshidió? Vale, capítulo que me ha sorprendido mucho es de... ¡Aaah! En el que intentan volver un canal más educado Muy chistoso ¿Cómo así? Sí, porque es que la novia de... ¡Aaah! ¡Niero! Yo no he cogido nada de eso, yo Yo no he cogido nada de eso ¡Niero! ¡Niero! ¡Hay un pan a café! ¿Un pan a café? No, no sea racista, ¿ñero? Vale Me toca parar el video ¡Olé! ¡Juanca, mi lo de mierda! El puto Yunque pirobo se lo vi hacia aquí ¡No! ¡Ni se rompe el pirodo Yunque! ¿Cuándo? El Yunque papi, ahorita ¡No! ¡Juanca, mi lo de mierda! ¡Huevas, hijueputa! Acabé llegar también ¡Por eso! Y lo vi ahí en el Yunque como el maricapena ¡Juanca, mi lo de mierda! ¡Juanca, mi lo de mierda! ¡Ay, mano! ¡Y, ya, bueno! ¡Juanca, mi lo de mierda! 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 me caigo me diga que se lo cojo por ese culito negro que tiene panchon que? si en delante si que tal? si acá las tengo denme una todo bien baja y yo me veo bájese ojo pañerito todo bien chiche cual pica de brechera que tenia? denme mi pico un pico de hierro y ya mmmm un pico de hierro un pico guancho es el que empieza su casa cual? que? es el que empieza su casa reláguense, calmense ay yo estaba como a 20 metros yo estaba re lejos que su puta madre juan camilo si juan camilo es su culpa osea por favor uuuh siero yo lo, se me caer más delos el surfear de las palochas de mi casa desle un mes encantado isk pero que es de un cojo osea lo he dicho, voy a ir a minarme un poquito de hierro para que no tengo nada me diyan cuando vieron imb Oz mi mamá me diyan cuando barco en el portal de abajo estoy en el portal de acá bueno gracias es por con yo cuando terminas de su plataforma ya para cuando la comida está diciendo que yo que voy a llegar y solo llegué a cantar por eso niero encantar no reparar nada ni nada no niero mire yo que todos los veré poniendo para el piroyo que todos lo utilizaron hasta yo voy a poner como? bueno yo pongo tres de hierro ah no Luigi no utilizo si es verdad Luigi no lo utilizo ¿sabes quien lo utilizo mas? quien? con camelo chute la pasada reparando cantando peles miren luces casi nada mmmm animal está hecho que todos los que lo usaron los pagaban 3 de hierro mmmm cuando que 3 de hierro hable mierda mas bien dame 3 de hierro y ... dos palos porfad hagamos un pico de hierro y ya no le cobro mas con que hierro? se lo consigue cojan 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 ay yo ay marito ya antes de la noche o si no se gane una matada tengo los 30 que necesitaba no antes de esta noche o si no se gane una matada si es de nuevo por eso cuando amanezca y no me ha dado mi pico de hierro ahi te amaneciste venga y ven mata uuuu uy marica se pusieron calientes ay que paso hijo de puta que paso? ay no guarde check point hablo bien? si es en serio ah si hijo de tavan camio le dije que lo mate y no guarda la cola entonces si la guardo? si por favor a ver este la dejo en camino en camino bueno pues estoy medio cerca estoy en una aldea aaaah esta re cerca ya se en cual aldea esta no estoy en estoy en menos 800 por eso 600 porque yo sin mame arco bueno pues voy a cantar un ratito digo voy a para diar para diar se lo dejo en el cofre de Luigi listo? eeeh parce Luigi tenia razones apenas me alcanzo pa'l techo a lo bien pa'l pizzi me doblaron dos estats pues si siempre ha hecho cosas es Luigi severo cabron mp par de espera es que yo tengo mas de 10 blocks tengo como 30 me la yares muerdo debe cosas el libro que tavan camelo martillas son el ano prrr prrr martillas son el ano Luigi donde lo dejo en mi cuarto? no en el cuarto Luigi Luigi ni todo dos palos me los puedo llevar vea Luigi tenia dos hechas encantadas si mire dos palos son tus palos mire estos eeeh Damián con que tengo que ir al NEAR no con lo que quieras te pudiera estar sin ropa ay me mori sin ropa eeeh como? eeeh le voy a dar un pico de piedra listo le regalo un pico de piedra y tal dame encima nooo si le cogí un pico de piedra lube ahhh ahhh ya en la maca correria ahhh ya en la maca correria ahhh ahhh mire uy me lo encontre la pala mi colo es tuyo Dami bueno mejor para la casa no voy a traer a traer que le voy a decir? eeeh mira que le voy a tomar un pico ya vamonos venga donde esta el barco sin pijama sin pijama ay me dija que a зад cut no solo esos esqueletos sii mary cap y el cuchero con un robotes nero tiene mas putteria que y cadencia de tiro escuelos ta enspacionando traetus se lleva comidita cierto obvio obvio papito Papito rico Daniel, ¿ya? Ya, pero... ¿Dónde? 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 Juan, ¿qué pasa? Juan, ¿me está más bien? Juan, a eso que después lo acusan de robo Ay, quiero ir, no coma mucha mierda Me doy en una hora, chico ¿Qué? ¿En una hora? Ay, mañana tengo dos cosas tarde, pero y no ¿Por qué, mamerda? Sí, ¿y qué? Parece re duro, Luis Todo el mundo está a panas ¿Dónde, Jerónimo? Me tienes a los dedos La eliminatela y menos alumbrada de este juego ¿Está bonito? Parece el por atrás Póngase la segunda cámara y por atrás Sí, es como una cámara ¿El de qué? El de la pelea de los gigantes de los robots El moradito con amarillo El de guardianes del pacífico Ah, Chupi, Chupi, Chupi Algo así Ay, man Chupi Ya cayó una mina submarina, Damián ¿Hablo bien? Gohan Ay, marica Cojan Yo le digo que está el Juan Como ve Dios, lo está ahí Cojan Marica, mire todos estos botes Cojan Voy Mamertal, Luis Martillazo en el ano Necesito comida, necesito comida, necesito comida Duerma y mátese Estoy en lado de lo que se construyó Mamertal, Chupi, Chupi Eh, Damián, comien Y se lo va a romper Duerma, 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 duerma Digo, si sí, duerma que si sí, ese Escucha, Damián, que se van a romper todo Ay, Dios, eso está malo Ahora mátese Para que regimere con toda la vida Si que Matillazo en el culo de Luis Matillazo en el culo de Luis Ay, me morí Matillazo en el culo de Luis Ay, el mamerto Me estoy girando por el culo a Jerónimo, mire Ufff Eh, este, un escudo Noté No, no, ya no lo va a sacar Mamertal Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Llamándonos Escudo No tiene hierro No ¿A lo bien? No tenemos que hablar ¿A lo bien? ¿Cómo, cómo? ¿Se devalvece usted? Vamos Uy, Juan, no me lo va a perder ¿Cuál es ese arco de ahí? Es que no tengo flechas ¿Usted sí? No ¿Lugiu, usted es bonito o no chupa? Luigi Yo moriré de casualidad ¿Será que tú comete a alguien con tu cara linda Y tu manera Pues si no quiero estar contigo quiero estar con Satanás ¿Es todo cierto? Pero espere, bótelo ahorita Ahorita lo es más tarde, ahorita lo es más tarde ¿Por qué no? Quipo, quipoco, poco, poco Con alguien como lo de... ¿Eso no lo conseguió acá? No, el... ¿Está bien? Dele un pico ¿Cómo se hacen las canciones de descarga? Dele un chimbo Dele un ojo de loso Alguien con tu culo gordo Y tu manera de mover ese culo Juan, venga Yo acá soy yo Están parlas desde el papillon limo Y yo ¿Vean? ¿Estás son parceros? ¿Son panas? ¿Sí o no? Mira, está diciendo así Ah, es que alguien me quitó la cama ¿Quién? No sé Juan, venga, venga ¿A dónde? Ay Ya Te volvámonos mientras que no viene Sí Cabrón, me llama el celular Voy Hacia donde era, hacia allá Pues si no puedo Estar conmigo Ya vengo Quiero estar Con alguien Con alguien Como Luis Oigan, siempre queda el nombre, ¿no? Luis Sí Ya no me enojo Con Willy Son Nave entre lagunas de Luis Y nado entre lagunas de Luisito Sí Mañana, venitas, preparas para quemarnos las manos La calle terminaré Deja, te vas a hacer el pólvora Te vas a hacer el pólvora para mañana Ay, verdad Mañana nadie se va a conectar, te lo apuesto Pues por la nochecita, por la nochecita, por la nochecita Yo también, pero es que Me conecto a las 4 de la mañana, ¿o no? Uy Cuando termine de prender velitas Y fue puta Juan, que es que uno se queda ahí toda la nochecita prendiendo velas por todo Y fue puta Bogotá Va a Colpatria y prende a ella un barro Así que no Ay, puta O sea, Máximo no sale a poner culos Ay, de la cara Ustedes saben por qué se dio el día de anitas, ¿no? Porque Pablo Escobar lo puso otro Ay, de la cara Ustedes saben por qué se dio el día de anitas, ¿no? Eh... Ustedes saben por qué se dio el día de anitas, ¿no? Ustedes saben por qué se dio el día de anitas, ¿no?